Tiana se presentó en casa el domingo por la tarde, pero no se acercó ni llamó a la puerta. Fue mi abuelo quien alcanzó a divisarla desde la ventana. Supongo que Tiana llevaba ya un par de horas esperando, sin atreverse a poner un pie en nuestro patio, pero sin tampoco decidirse a marchar, cuando mi abuelo me dijo —Ve a llevarle agua a esta niña antes de que le dé una insolación. Me alegré de verla y corrí hacia ella para invitarla a pasar, pero antes de que pudiera abrir la boca, me dio un tremendo empujón que por inesperado me hizo aterrizar de nalgas en el piso. —¡Ladrón! ¡Te robaste a fuego! —exclamó mientras sus ojos negros brillaban como brasas. Me puse de pie intentando disimular la humillación, sacudí la tierra de mis pantalones mientras me apresuraba a explicar. —Sólo lo traje a casa para curarlo. —¡No puedes! ¡No es tuyo! —exclamó fuera de sí. Antes de que pudiera tranquilizarla, contándole mis planes de devolverle de pronto a fuego, sano y bien alimentado, mi padre se asomó en la puerta y preguntó a los gritos. —¡Eh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué quiere esta contigo? Vi los ojos de Tiana llenarse de lágrimas antes de huir. Nunca me había sentido tan desgraciado en mi vida. Todo había salido mal y, sin embargo, aún podía ser peor. Un segundo después, fuego se asomó al patio, gimiendo y luchando por desprenderse del flamante collar que le habíamos colocado alrededor del cuello. Pretendía perseguir a su dueña, pero mi padre, ignorante de lo que el perro buscaba, se lo impidió, tomando con fuerza la correa. También yo debí querer hacerlo. Debí querer correr tras ella, explicarle a Tiana lo ocurrido, jurarle que no tuve mala intención. Pero no lo hice. Esa noche, la cena familiar fue un desastre. Mi hermano solo abrió la boca para comer. No se le escapó ni un sonido, ni siquiera un eructo, ni gracias, ni buenas noches. Se fue a dormir antes de llegar al postre. Su tristeza me hacía sentir culpable. El abuelo no paró de fustigar a papá por haber espantado con sus gritos dementes a una niña pequeña. Mientras mi padre, avergonzado, comía sin levantar la mirada del plato ni una sola vez. Fuego se quejó tanto que al final hubo que sacarlo fuera de la casa para ahorrarnos su llanto lastimero. Solo mamá se empeñó en llevar la conversación a terrenos más amables, sin conseguir mayor éxito. Nos contó que había escuchado en el mercado de un nuevo inversionista que traería al pueblo progreso y trabajo y que pronto se reuniría con el presidente municipal, pero nadie le hizo mucho caso. Más tarde, mientras le ayudaba a secar los platos en la cocina, me dijo Mateo, todo tiene solución, ¿sabes? Si te equivocaste, pide una disculpa. La miré extrañado. ¿Tendría idea mamá de lo que estaba pasando? ¿Sabría quién era Tiana? ¿Y Fuego? Dile a Tomás que lo sientes, no es tan difícil, continuó. Y entendí su confusión. Así es mamá, como soy el hermano mayor, supone que le he hecho alguna travesura o cosa al más pequeño. A veces tiene razón, pero ese no era el caso. Asentí para dejarla tranquila, aunque no tenía nada que decir a Tomás. Sin embargo, al acostarme, pensé que su consejo era correcto y me hice el firme propósito de disculparme y aclarar lo ocurrido con Tiana cuanto antes. Debía saber que nunca quise alejarla de fuego. Pero la cuestión no resultó sencilla. Pasamos días sin hablarlos, hablarnos. Cuando me acercaba a ella a la hora del recreo, me daba la espalda de inmediato. A dos veces que nos topamos cara a cara en la calle, cruzó tan rápido entre los autos que se ganó un par de insultos y que le tocaran repetidamente el claxon. —¡Tiana! ¡Ey, Tiana! —grité en ambas ocasiones sin conseguir de ella ni siquiera una mirada. Creo que así se hubieran quedado las cosas, pura confusión y rencor, si Tomás no hubiera conseguido una tregua. Al principio, Tiana tampoco confiaba en mi hermano, pero la suerte jugó de nuestro lado.